Sí, efectivamente el día 25 de febrero, aproximadamente a las 18 horas 30, recibimos una alerta por parte del ECU 911 en el que se nos indicaba que en el sector de Yoringualo, de este cantón, Girón, se encontraba una persona en aparente estado etílico y ¿quién habría realizado detonaciones con un arma de fuego? Es así que despegamos las unidades policiales, es así que la unidad preventiva llega al lugar y toma contacto con un ciudadano que residía en el lugar, el mismo que manifiesta que efectivamente minutos atrás se habría acercado una persona de nombre Fabián P., de 26 años, indicando ser su sobrino, que anteriormente ya habrían tenido algún tipo de problemas por algún problema de ganado que sí que en esa tarde este ciudadano habría llegado a intentar agredirle o utilizando para eso un arma de fuego y conociendo ya estos datos, estos hechos, empiezan a realizar un operativo y se logra interceptar a dicho ciudadano, el mismo que fue aprendido en ese momento. También se procede al decomiso de un arma de fuego de fabricación artesanal, calibre 22, y en cuyas recámaras se encontraba un cartucho que había sido percutido, pero no fue expulsado mediante el cañón de esta arma. También conversamos y dialogamos con la persona perjudicada, misma que indicaba que no quisiera hacer algún tipo de trámite legal en vista de que se trataba de su sobrino. Es así que nosotros, obviamente, por las facultades que nos da la ley, pusimos a la aprehensión de este ciudadano, pusimos en conocimiento de la Fiscalía, y el día de ayer, aproximadamente al mediodía, se llevó a cabo la instalación de la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos. Posterior a esta audiencia, el ciudadano recuperó su libertad. Se encuentra este proceso con una investigación previa, así lo creyó pertinente Fiscalía de este cantón. El postar armas está prohibido en el país, teniente, y ¿cuáles las sanciones en este caso? El porte y tenencia de armas, me parece que es un delito que está estipulado en el Código Orgánico Integral Penal, con una sanción de uno a tres años, si no mal recuerdo. Tenernos en cuenta, Eloy, que de acuerdo al relato que se nos hizo el afectado, no estaríamos solamente hablando de un delito de tenencia y porte de armas, sino que era ya, podríamos hablar de un intento de homicidio. Entonces, sí me pesa un poquito porque estamos nosotros realizando nuestra labor, pero también es importante la colaboración de la ciudadanía, puesto que el trabajo policial, las unidades que hemos desplegado, sobre todo en este caso particular, toda quedada en nada por la no concurrencia y la no continuidad, en este caso del perjudicado, lo que opaca la labor policial. ¡Suscríbete al canal!